Ya no sé qué creer, todo en el lunes Tal vez el sol esté, todo de noche entra en la pared Acordando del revés, todo de esquinas No sé cantar, no sé si lo va Ese ángel me corre por el poco de verdad Dile algo, si bien soñé Yo no sé qué lección que no me cambia Llega la noche, viene a buscar No sé si lo va a cambiar, empieza a cantar No tardaré en volverme Los rebeldes, años de empezar Estos enseñarán cuando no dejas nada En torno me instalan En torno me instalan De no ser el mar Tras la vida glida Venirnos a buscar Entró en mis planes, de no ser al mar Tras que si es siempre, solo es su alegría Sando esa canción, solo me salen palabras Palabras para ti, palabras para otras personas Miro el retrovisor, no veo nadie a mi espalda Ya no me vio a mi, ya no me vio a nada Ya no ando heridas en este Señor Ya no ando heridas en este colchor No usaré nada, no estás omitiendo Señor Si me pierdo, voy a irme a buscar Si me muero, no estaré tan mal Y solo hoy, con manos las gracias con palabras Ya no ando heridas en este colchor 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 Ya no ando heridas en este colchor